La voz de esta mujer maravillosa, una de las voces más melódicas, potentes y dulces a la vez. Pude disfrutarla en la obra, el maravilloso musical, el mejor que se ha producido en República Dominicana, Mariposas de Acero. Y, por supuesto, es una artista enorme, querida, a través de darse a conocer en una agrupación de muchísimo respeto retro jazz. Bienvenida, Nairobi Duarte, tocaya de la compañera. ¡Tocaya! ¡Qué honor! Solo así canto. Nairobi, yo le decía, ¿cuántas canciones va a cantar Nairobi? Dice ella, bueno, una con mucho trabajo. Y digo yo, ¿cómo va a ser? Yo canto una con trabajo. Y dije, ¿cómo? No, yo, Nairobi sí, ella puede cantar todas. Qué bueno tenerte. Claro que antes me presentaban y me decían, ¿cómo todos ustedes Nairobi y Vilori? Y yo... ¡Ay, qué duro! ¡Qué duro! ¿Qué será eso? Hay muchas Nairobis famosas en el mundo del espectáculo. Ella y yo, ella y yo aquí en la República Dominicana. Claro, y en África también. Bueno, pero bueno. Vamos a hablar de ti, Nairobi, vamos a hablar de una bachática que acabas de lanzar en tu estreno como artista en solitario, que cuando ustedes la escuchen se van a enamorar. Yo creo que es una de las mejores bachatas, además para las mujeres es un himno, podría convertirse en un himno si la hacemos popular, hermosísima. Antes de que hablemos de lo que estás haciendo ahora, primero que nada, hace un tiempo estuvimos aquí recaudando fondos, hablando de ese espectáculo para tu niña, hace un tiempo. Queremos saber cómo está Ivana. Ivana nació con problemas de audición, tenía tres años en ese momento cuando se hizo el espectáculo para recaudar fondos. Cuéntanos. Sí, Ivana, bueno, yo otra vez quiero reiterar mi agradecimiento porque me recibieron aquí y a partir de este momento, de ese momento, la gente acudió a apoyar a Ivana. Acuérdate que Fran fue quien nos trajo, hizo un espectáculo porque Ivana nació sorda. Pero hicimos el espectáculo, luego que vinimos aquí, como te dije, surgió todo, el apoyo de la gente. Ivana se operó, está aprendiendo a hablar, ya tiene siete años, va a cumplir ocho el mes próximo, mes de noviembre. Y yo quiero como que traer a Ivana para que la gente vea, porque recuerdo que vino chiquitita, ¿te acuerdas? Tenía tres añitos. Luego de eso llegó el COVID, cerraron. Eso fue en el 2019, creo recordar. 20 o principio del 20. Principio del 20. Exacto. Y cuando escuchó por primera vez, todo eso, yo me quedé como con ganas de verlo, porque una de las cosas que uno disfruta más en internet, cuando en Instagram ponen a esos bebés que escuchan o ven por primera vez, esas reacciones. Ella era una bebé. Una bebecita. Sin embargo, la reacción de Ivana me causó mucha impresión, porque su cara fue de, ¿por qué me sacaron de mi silencio? Y eso fue un wow. Yo lo he oído antes. No te lo esperabas. No me lo esperaba. Yo lo he oído eso antes, cuando es de audición. Y me miraba así, como, ¿por qué me sacaron de mi tranquilidad, de mi paz? Yo me sentí mal. Los ruidos, la asustaron. Sí, comencé a cuestionarme. ¿Se quitaba el aparato inicialmente? Se lo quitaba, no le gustaba ponérselo. Y yo le decía a ella, por favor, ponte, porque su primer lenguaje era señas. Ella lo hacía para, como supervivencia. Nunca aprendió señas formales, sino que como supervivencia ella hacía su seña. Yo le decía, por favor, ponte el aparato que de allá me van a pegar, si se dan cuenta que tú no te lo pones. Y me decía, cuando te llamen, tú me lo pasas. Tremenda. Ya se ha adaptado perfectamente a ella. Sí, que ella le iba a pelear a la persona de allá. Ya se adaptó ahora. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, fue muy difícil, muy difícil, porque ese aparato, me dicen los doctores, que ellos escuchan lo más bajito que tú puedes hablar. Ellos todos lo escuchan, porque es un amplificador, y ellos escuchan todo. Agobia. Sí, entonces los agobia. Cualquier ruido, un trueno, un motor, lo que sea, se asustan. ¿Y actualmente cómo está ella? No, ya, ella escucha perfectamente. Ya adaptada. Dicen que al inicio la escucha es como robotizada. Porque a ella le hacen como una especie de bocina. En el cerebro. Aquí, en el oído, en la coclea. Coclear, es un implante coclear. Sí. Que en aquel entonces, aquí se está haciendo, yo creo. Ahora. Ahora. En aquel entonces había que ir fuera y eran 70 mil dólares. Era mucho dinero. Recuerdo que en una conversación que tuvimos, de las primeras que sustituimos, nosotros nos conocimos por redes sociales, por la coincidencia de nombres. Entonces, decías que uno de tus sueños era que tu hija pudiera escuchar, por todo lo que implica tener situaciones de audición, ¿verdad? Pero también, su madre se dedica a cantar. Y que su hija no la pudiera escuchar cantar. Me dolía mucho eso. Le decía, wow, tantas personas que me escuchan, que admiran mi voz, que dicen, wow, qué voz tan hermosa. Y que mi hija no me escuche. Era. ¿Qué pasó la primera vez? Cuando ella, ella es mi primera admiradora. Ahora me dice, mamá, wow. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me busca en la TV, en YouTube y pone mis videos. Me escucha, ya sé, que me escucha y baila. Sí, escucha. Lo que pasa es que ella todavía no puede tener una conversación. Fluida. Fluida, sí. Pero sí, ella sabe decir mamá, papá, dice muchas palabras. ¿Y está integrada al sistema escolar? Sí, sí, claro que sí. Y sus terapias, la clave de esta situación son las terapias. Tienen que ser diarias en la casa, a nivel profesional también, para que ella aprenda, para que ella haga ese proceso de bebé. Acuérdate que ella fue operada a los cinco años. Sí. Y el proceso natural de un bebé es que desde que nace comienza a escuchar, luego comienza a repetir. Entonces, ella hizo ese proceso. Un poco más tarde. Un poco más tarde. Va a un concierto y escucha a Nairobi, que usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero es su voz. Sí. Y que nos sentimos felices porque es una voz tan armoniosa, tan dulce. Y ahora te lanzas, por primera vez después de tanto tiempo, con tu proyecto. Claro, yo creo que es tiempo. Yo vengo de, yo claro que sí, 11 años en Retroya, además vengo. ¿Y los jingles? A mí, una vez me presentaban con el nombre de un jingle y digo, no, yo soy Nairobi Duarte. Exacto, porque por ejemplo tenemos aquí, estoy buscando los jingles, los jingles, los jingles. De la Junta Central, ah, del turismo, de 10 millones de visitas. Sí, ¿y acuerdas? Casi 10 millones de nuevos amigos que estamos a punto de alcanzar. Digo yo, casi 10 millones. Usted se acuerda, ustedes están oyéndolas, eso, están oyéndolas. ¿Y de la Junta Central Electoral? No recuerdo cuál fue el de la Junta. ¿Y el de Van Reservas? Ese no lo recuerdo, sé que lo hice de la mano de Misael Mañón y cada vez que llamaba a Van Reservas, que me ponía a esperar. Escuchabas a ti misma. Pero había, hay uno muy famoso que era el de Aster, no sé si. El de Aster. El de Aster. ¿Cómo decía? Yo soy Aster, yo soy la estrella. ¿No se acuerdan de verdad o que sí? Claro, ya está con él. Valga la cuña gratis, ¿verdad? Para Aster. Bueno, ay, disculpe. Todos pensaríamos que te ibas a ir por la línea de jazz, haces también Bossa Nova, muy hermoso. Pero te fuiste como un cortecito más tropical. Bachata. Aunque haces muchos covers de todo, los jingles. Sí, de todo, yo canto de todo. ¿Por qué bachata? Porque estoy, alguien me dijo una palabra que me cambió la vida. Y la verdad fue que me dijo, a veces nosotros nos quejamos mucho de que solo se escucha algo. Pero si tú quieres que otra cosa pase, ¿dónde está lo que? Ofrécelo. Ofrécelo. Y yo dije, Dios mío, es así. Aquí la música que nosotros hacemos es una música un poco sectorizada. No podemos llegar a... No es popular. No es popular. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Señores, a partir de ahora que usted va a saber quién es Nairobi Duarte, porque esto tiene que continuar. Ritmos tropicales en tu voz, es como si tú hubieras nacido para los ritmos tropicales. Y es difícil. Una artista de jazz, una cantante de jazz, ubicarse en los ritmos tropicales. Eso no es fácil, porque cada gente tiene su forma de cantarlo. Pregúntale a Juan Luis sobre eso, cómo cambió hasta su entonación, hasta todo, todo. Así es que, y usted va a ver qué maravilla de bachata. Otra mujer se llama. Se llama otra mujer. Y con esto, ¿la puedes encontrar? ¿Dónde la podemos encontrar? En todas las plataformas, Spotify, YouTube. Estoy ahí, también estoy en las redes como Nairobi Duarte Oficial. Les invito a que me sigan, que me apoyen. Y que, bueno, descubramos a esta otra mujer. Es una chulería. Esta canción es chulísima. Usted se va a identificar. Todas hemos pasado por esa situación donde hemos tenido que decir eso. Y nuestra banda es la que va a tocar junto con tu guitarrista. Así es que ahí está. El escenario es tuyo. Con esto vamos a despedir el programa. Gracias, Nairobi. Vamos a disfrutar de otra mujer con Nairobi Duarte. Adelante, señores.